Hola, Dios te bendiga. Estamos en nuestra sección La Oración del Día y hoy queremos mostrarte una evidencia de que los papas de Roma son idolatras. Ellos tienen una religión politeísta, es decir, adoran a diferentes dioses. Estos hombres deberían estar encados orando a Dios por la paz del mundo, por los problemas, pero en cambio vemos que están rezando a la Virgen Negra con su hijo. Esta Virgen es una réplica de Isis, Osiris, Horus, dioses paganos de Babilonia. Por eso la Biblia en el Apocalipsis dice que la madre de todas las rameras, las abominaciones, porque ellos hacen creer a la humanidad que creen en Dios, adoran a Dios, pero en realidad son idolatras. Y la palabra de Dios dice que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Es increíble cómo podemos pensar que alguien que no cree en Dios, que no adora a Dios, pueda entrar al cielo. El único que nos puede dar la entrada o negarla al cielo es Dios. Dice la palabra de Dios que todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, que fueron salvos, que aceptaron a Jesús como su salvador, y que fueron lavados sus pecados con la sangre preciosa de un cordero limpio y sin mancha. Y esto es lo que enseñan a la humanidad, a ser idólatras. Dios aborrece el pecado, pero en especial la idolatría. Entonces, aquí tenemos evidencias de que Roma sigue siendo una ciudad pagana, una iglesia católica romana, donde tiene sus raíces en el paganismo. Dios es celoso. En Éxodo 20 nos dice, no te inclinarás, no las honrarás, cosa que estos hombres están haciendo, inclinando y honrando a la Virgen Negra. De hecho, cuando algún presidente va para el Vaticano, le regalan un cuadro con la Virgen Negra para que la adore, para que crea en ella. Y recordemos que todos estos son demonios a los que ellos les piden. Y sabemos que Satanás es el dios de este mundo, el dios de las tinieblas, y todo el que le pida, le va a dar. Pero Satanás, a cambio, toma su alma, que irá al infierno. No nos engañemos. Sin santidad nadie verá al Señor, y al cielo no entrará cosa inmunda. Así dice la palabra de Dios, Dios, así va a ser, así es y así será. No importa quién obedezca o quién no. Por eso debemos de leer la palabra de Dios, para no estar ignorantes acerca de la voluntad de Dios, y del conocimiento de Dios. Porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si queremos ir al cielo, solamente debemos de confiar, de pedirle a Dios. Y así no lo hacemos, pues ya sabemos que vamos a ir al infierno por estar adorando imágenes, que como dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, tienen manos y no palpan, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, nariz y no huelen. Mucho menos tienen cerebro para ayudarnos a pensar, a resolver nuestros problemas. Debemos de confiar plenamente en Dios, son los últimos tiempos, y si quieres ir con Cristo al reino de los cielos, ya sabes, tienes que llevar una vida de santidad. Dios nos va a ayudar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Debemos de confiar en Él, de creer en Dios, y no en nadie más. No importa lo que digan o hagan. Lo importante es creer en Dios y no ser idólatras. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!